UPCinos, bienvenidos al podcast de la biblioteca UPC. Aquí te brindaremos información de los servicios y recursos de la biblioteca para tus trabajos académicos. En este cuarto episodio te explicaremos sobre el recurso electrónico Tiranlo Blanche, qué tipo de contenido puedes encontrar y cómo acceder a él. Tiranlo Blanche es una prestigiosa editorial española cuyas colecciones digitales forman parte de los recursos de investigación que ofrece la biblioteca UPC. En ella podrás encontrar una amplia gama de publicaciones digitales con diferentes temas relacionados al derecho, como por ejemplo, libros de jurisprudencia o doctrina, legislación de diferentes países, casetas jurídicas y revistas especializadas. Para acceder a esta colección digital ingresa a recursosinvestigacion.upc.edu.pe y búscalo como Tiranlo Blanche. Ingresa con tu usuario y contraseña UPC y listo, ahora puedes consultar el tema de tu interés. Ten en consideración que no es necesario crear una cuenta para consultar los libros electrónicos. Si tienes alguna consulta sobre los servicios y recursos de la biblioteca, no dudes en contactarnos a través de nuestros canales oficiales de atención. Recuerda que para más información puedes acceder a nuestro portal biblioteca.upc.edu.pe. Hasta el próximo episodio, ¡nos vemos!